Compañeras, buenos días. Reportamos desde el distrito de Chorridos, pues esta madrugada vecinos se enfrentaron exactamente los vecinos del condominio La Alameda y la urbanización Rosario de Villa. Ya anteriormente habíamos informado sobre esta disputa entre estos vecinos, todo es por este container que está ubicado en el Girón Carlos Mellet. Este container, si no estuviera en esta zona, le daría acceso a los vecinos del condominio La Alameda, que por supuesto los vecinos de la urbanización Rosario de Villa no quieren de que esto sea un acceso porque dice de que alteraría su estilo de vida. Esta madrugada, como había mencionado, se registró un enfrentamiento entre ambos grupos y aquí estamos con los vecinos del condominio La Alameda, que un hombre que al parecer sería vecino de la urbanización Rosario de Villa agredió a la señora Nina Tello. Cuéntenos señora, ¿por qué se da esta agresión? Que trajeron una sierra que vi que salía candela, porque yo no sabía si iba a entrar en la sierra, salía candela y yo dije van a abrir el container, lo van a abrir porque estaba soldado, ellos mismos lo soldaron. Entonces comenzaron a hacer, entonces yo vine, bajé de las hoteles y dije no, está mi hijo ahí, le van a hacer algo, lo van a agredir porque están con fierros. Yo he bajado desesperada, entonces mi hijo estaba ahí y el hombre, ya estaban abriendo y le digo a mi sobrino, firma, firma la cara del señor que se quiere meter acá a nuestro... ¿Qué conoces, señor, es vecino de la urbanización? Vive allá, vive allá, vive allá el señor, vive allá que ya lo estamos identificando. Entonces cuando yo he entrado a ponerme en medio de los dos, en medio del hombre que estaba agrediendo a mi hijo con una pata de cabra, yo he agarrado, le he agarrado a mi hijo para agarrar, el hombre me ha agarrado de acá de los pelos, me ha jalado, me ha arrastrado, me ha tumbado contra el contene, contra el resto del muro y me ha tirado al suelo, me ha tumbado, me ha hecho así, me ha empezado a patear, entonces luego me ha hecho lo que me ha hecho acá, con la pata de cabra, este de acá, me ha leído una de acá. Y ahí agarrarme, comenzó a jalonear, de acá me ha jalado horriblemente, me jaló un mechón de pelo porque me tenía agarrada y tirada en el suelo. Yo decía, ayúdenme, ayúdenme, porque yo ya veía ya la muerte, porque el hombre seguía tirándome puñetes en todo mi cuerpo. Y dice, creo que es un militar, no sé si es militar o un policía, pero ya está identificado, pero estamos identificando. Compañeras, para indicar que por este incidente, hasta este punto llegó también la policía para poder apaciguar toda esta situación y al parecer los agentes policiales también fueron agregidos según la versión de los vecinos del condominio, la Alameda. ¿Por qué en este caso los policías fueron agregidos? Porque vinieron a defendernos, llamamos al 105 y ellos al ver la agresión que tienen con la señora Nina, ellos han salido a defender, pero han sido atacados los policías, los efectivos policiales. Ok, compañeras, también hemos conversado con los vecinos de la urbanización del Rosario del Villa y este ha sido el testimonio de ellos que han negado lo que los vecinos del condominio La Alameda han mencionado. Son los primeros que han llamado a la comisaría aduciendo de que había un robo y tal es así que los policías salen del contenedor con su armamento en mano, ni siquiera guardado, enfundado, no, en mano, habiendo criaturas alrededor. Entonces, nosotros no hemos llamado a la comisaría por este evento, pero ella sí diciendo que se habían robado una cierta cantidad de televisores. Compañeras, ahora hemos subido hasta una de las torres de este condominio, La Alameda, y hemos podido observar que los vecinos de la urbanización han colocado una camioneta delante de este container para evitar de que las grúas lleguen a esta zona y retiren la estructura de este material. Previamente nosotros hemos conversado con estos vecinos de la urbanización y ya nos habían manifestado de que no iban a permitir de que retiren este container y ya están tomando, como observamos, las medidas colocando estos vehículos delante de esta estructura. Con más información sobre este caso, compañeras, regresaremos a Estudios.